Al menos 100 incumplimientos de calidad ha reportado la Defensoría del Consumidor en Gasolinera del país, donde se ha detectado agua en tanques de combustible, las multas por estas faltas pueden ir hasta los 100 mil dólares. La calidad, o mejor dicho, el tema de detección de agua en tanques de combustible, como también a falta en el volumen de las bombas dispensadoras, y en función de eso la Dirección de Hedrocarburos y Minas ha iniciado las sanciones, los procedimientos sancionatorios a estos 100 casos. Además, el funcionario se refirió a los dispositivos de inspección sobre promociones de la temporada de noviembre y fin de año que se acerca. Debo mencionar que aquí es importante que toda promoción, toda publicidad, toda oferta debe de contar con información precisa, oportuna. El tema de la información es importante, que el consumidor tenga todos los elementos para poder realizar este tipo de compras, y no ser engañado. Ya tenemos nosotros sancionados a más de 333 proveedores, son 333 casos, que suman un poco más de 1.3 millones de dólares en multas que hemos nosotros impuesto en este periodo de gobierno, en el tema de promociones, publicidad y ofertas con incumplimientos que de acuerdo a nuestra Ley de Protección al Consumidor deben de ser sancionados. Son más de 6.000 verificaciones de cumplimientos de precios que se han realizado a escala nacional, entre ellas más de 400 gasolineras, donde además de la tarifa se ha verificado la calidad y cantidad de los hidrocarburos. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos.